¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de pediatría. Vamos a repasar lo que es el tema de sepsis neonatal. Esta va a ser una condición caracterizada por signos y síntomas de reacción sistémica aguda debido a un proceso infeccioso, ya sea por una bacteria, un virus o un hongo, con o sin un hemocultivo positivo, asociado a cambios hemodinámicos con mortalidad y morbilidad sustancial. En cuanto a la epidemiología, la incidencia aquí en México va a ser de 1 a 10 por cada 1.000 recién nacidos vivos y en Estados Unidos va a ser de 1 a 4 por cada 1.000 recién nacidos vivos. Los varones a término tienen una incidencia mayor que las mujeres a término, pero esto no se va a observar en lo que son los recién nacidos pre-término. En cuanto a la clasificación de la sepsis neonatal, tenemos que esta se puede clasificar en sepsis temprana y sepsis tardía. La sepsis temprana es la que inicia en los primeros 7 días de vida, se va a adquirir antes o durante lo que es el parto, usualmente va a representar una transmisión vertical y su origen va a ser una infección ascendente de recién nacido a partir del canal del parto por bacterias que colonizan la piel, mucosas y tracto gastrointestinal de recién nacido. Las bacterias más frecuentes van a ser el estreptococo del grupo B, o también conocido como estreptococos agalactia y E. coli. Otras bacterias también presentes van a ser enterococo y listeria monocitógenes. Su incidencia ha ido disminuyendo en lo que son los últimos años debido a la profilaxis contra lo que es el estreptococo del grupo B. También es importante mencionar que en la sepsis temprana hay una rápida afectación multiorgánica. Ahora, en la sepsis tardía no nosotomial, esta se va a presentar en los primeros 7 días, a partir de los primeros 7 días de vida hasta los 3 meses de edad, el origen de la infección va a ser lo que es el tracto genital materno adquirido durante lo que es el parto con clínica tardía o lo que es el contacto posterior del nacimiento con el medio, ya sea la comunidad o lo que sería el hospital. Aquí el germen va a colonizar primero lo que es el niño, ya sea su aparato respiratorio, ombligo o piel, y luego se va a diseminar. En las sepsis tardías frecuente la meningitis, y los agentes más frecuentes van a ser estreptococos del grupo B, serotipo 3, y lo que es el coli, serotipo K1. También se pueden observar lo que es estafilococosauros, estafilococos epidermidis, entorococos y cándida, y esta sepsis tardía ha ido aumentando en los últimos años. Dentro de la sepsis tardía también tenemos aquí lo que es la sepsis nosocomial, que aparece en el ámbito hospitalario, y se va a deber a estafilococosauros, estafilococos epidermidis, pseudomonas aeruginosa, y lo que es candida albicans. Los factores de riesgo se pueden dividir dependiendo de si es una sepsis precoz tardía o nosocomial. En las sepsis precoz tenemos que van a ser prematuridad, bajo peso en nacer, bolsa rota prolongada, fiebre materna intraparto, la colonización materna por lo que sería el estafilococos del grupo B, datos de coriomunitis como es fiebre, leucocitosis materna, dolor uterino y leucorrea, una infección de tracto urinario en lo que es el tercer trimestre del embarazo, y el tener un hijo previo afectado por sepsis precoz. En la sepsis tardía el único factor de riesgo que se ha establecido va a ser la prematuridad, y en la sepsis nosocomial se ha visto que los factores de riesgo son prematuridad, dispositivos extraanatómicos como los de vías centrales y lo que es el tubo endotraquial, y el uso de antibióticos de amplio espectro. Los factores de riesgo también los podemos dividir en pediátricos inmaternos, tenemos que los pediátricos van a ser aquí el más importante, la prematuridad o el bajo peso al nacer, se menciona que los recién nacidos pretérminos con bajo peso al nacer tienen hasta 3 a 10 veces más riesgo que los recién nacidos a término con un peso normal, también la disfunción inmune y la ausencia de inmunoglobulinas G maternas, transplacentarias va a aumentar el riesgo de infección en lo que es este menato, adicionalmente los recién nacidos pretérminos comúnmente van a requerir accesos intravenosos prolongados, también lo que es intubación endotraquial y otros procedimientos invasivos que van a proveer o van a actuar como una vía de entrada y también pueden alterar las barreras de defensa del recién nacido aumentando su riesgo de infección hospitalaria. En cuanto a los factores de riesgo materno tenemos que va a ser coreopmunitis materna, la ruptura prolongada de membranas y la apirexia materna de intraparto, adicionalmente se menciona que la colonización materna con el estratococo del grupo B y el antecedente de tener un hijo con infección por este estratococo van a ser factores de riesgo notables para una infección endotal por esta bacteria. En cuanto a la fisiopatología se menciona que en la sepsis precoz el feto puede infectarse al exponerse a bacterias, virus u hongos a través de su paso por el canal del parto, el cual va a ser colonizado por aerobios y anaerobos que pueden transmitirse de manera vertical. La coreopmunitis va a resultar de la invasión microbiana de lo que sería el líquido amniótico posteriormente a una ruptura prolongada de membranas. Se va a manifestar en la madre con fiebre, leucocitosis, leucorrhea, sensibilidad abdominal o dolor uterino y tachicardia fetal. Aquí ureaplasma, parvum y ureeliticum van a ser las bacterias aisladas más frecuentemente de lo que son las placentas con coreopmunitis histológica. En cuanto a la fisiopatología de la sepsis tardía se menciona que en los primeros 3 meses de vida el sistema inmune innato que conforma lo que es la fagocitosis, las células presentadoras de antígenos y el sistema de complemento van a proteger a lo que es el recién nacido frente a ciertos patógenos. Aquí la función alterada de estos neutrófilos, los leucocitos y concentraciones bajas de inmunoglobulinas van a aumentar la susceptibilidad del recién nacido pretérmino a lo que son infecciones invasivas. Conforme los recién nacidos crecen sabemos que se van a exponer a diferentes organismos en el ambiente que pueden ocasionar patologías en el recién nacido con un sistema inmune que esté inmaduro o deficiente. A su vez también la exposición a personal hospitalario, familiares, equipo médico contaminado van a ser medios para la exposición a ciertos patógenos que puede llevar a la infección neonatal. La sercistardía se va a presentar más frecuentemente en infantes que tengan un catálogo penoso central que en aquellos que no lo tengan. En cuanto a la etiología se menciona que los agentes más comunes de sercistos van a ser el estetococo del grupo B y E. coli. Se menciona que el 3% de recién nacidos con infecciones por estetococo del grupo B van a ser recién nacidos a término y el 81% de recién nacidos con infección por E. coli van a ser recién nacidos pre-término. En cuanto a la sercistardía, está asociada a lo que sería el estetococo agalacti o estetococo del grupo B, E. coli, gran negativos y listiría monocitógenos. También se ha visto que el agudus inmunatal, el estafilococos con agulación negativo va a ser el patógeno aislado más común en lo que sería la sercistardía y el estafilococosaurus también se ha asociado a sepsistardía en los datos que tengan catéteres vasculares. Otros agentes infrecuentes que es importante mencionar en el sepsis precoz y tardía van a ser el estetococo piógenes, la serabonorrae, el trocus fecalis y en la notación de la comunal se va a ver también explicado aquí lo que es el estetococo neumonía. En cuanto a ciertos virus también frecuentes van a ser aquí el herpes simple y lo que sería el enterovirus que más comúnmente se van a relacionar con sepsistardía. La infección por herpes simple se asocia a mortalidad y morbilidad sustancial y en las infecciones por enterovirus también se pueden ocasionar lo que son una meningocefalitis, miocarditis y hepatitis asociados a fiebre, letargo, irritabilidad, hipoperfusión e ictericia. También otros microorganismos que se ven implicados van a ser cándida que es la tercera causa más frecuente en el sercistardía en el recién nacido con bajo peso al nacero. En cuanto a la clínica pues está insidiosa, va a ser insidiosa e inespecífica por lo que se requiere pues una evaluación cuidadosa y un alto grado de sospecha. Se pueden afectar diversos órganos en mayor o menor severidad por ejemplo en el sistema respiratorio puede haber taquipnea, apnea, dificultad respiratoria, hipoxemia e hipercapnia. En el sistema circulatorio puede haber taquicardia o bradicardia, hipotensión, puede tener palidez, un color terroso o lo que sería la cutis reticular, mala perfusión periférica, cianosis, un bajo gasto cardíaco, puede llegar a lo que es hipertensión pulmonar y sangrados. En el sistema neurológico el paciente puede estar letárgico, irritable, con hipotonía, una fontanela bombada puede llegar a convulsionar o presentar signos de focalidad. En el sistema digestivo puede haber mala tolerancia a los alimentos, distensión abdominal e ictericia. Y en el sistema endócrino puede haber hipo o hiperclucemia, acidosis metabólicas y acidosis lácticas. Otras manifestaciones también aquí se pueden presentar, lo que es inestabilidad térmica con hipotermia y fiebre. En cuanto a las complicaciones en el recién nacido con sepsi natal, se menciona que puede haber complicaciones tardías que van a incluir insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, choque, falla renal, insuficiencia hepática, edema cerebral, hemorragia adrenal, insuficiencia adrenal, disfunción de la médula ósea y lo que es cobulación intravascular diseminada. En cuanto al diagnóstico, pues para el diagnóstico de certeza se va a requerir lo que es un hemocultivo positivo, aunque lograrlo va a ser difícil, va a ser mucho más difícil en neonatos que en adultos. Para los hemocultivos se requiere mínimo 0.5 a 1 mililitro de sangre, de preferencia de dos diferentes menopunciones de dos sitios distintos. Se debe valorar también lo que es realizar una punción lumbar, debido a que se menciona que un cuarto de neonatos con hemocultivo positivo van a tener una meningitis asociada, y el 38% de neonatos con meningitis diagnosticada van a tener hemocultivo negativo. También el cultivo y análisis citoquímico de líquidos afuera ríquido va a permitir establecer el diagnóstico de meningitis, lo que pues nos va a cambiar el tratamiento antibiótico. En la sepsis tardía también tiene valor el urocultivo, y en la sepsis precoz se debe también recoger o realizar cultivos de superficie óptica, conjuntival y umbilical. En cuanto a los laboratorios, en la BH lo más específico va a ser una leucopenia y neutropenia, y lo que sería la desviación izquierda, que se va a reflejar con lo que sería un índice infeccioso elevado. El índice infeccioso básicamente es las formas leucocitarias inmaduras entre lo que serían los neutrófilos maduros totales, y se va a considerar elevado cuando sea mayor a 0.16 en menos de 24 horas. El mayor beneficio de lo que es el conteo de leucocitos va a ser su valor predictivo negativo, ya que valores normales van a ser improbables que los cultivos sean positivos. También nos pueden servir lo que es la apocalcitanina, la PCR, la aptoglobina, el fibrinógeno, las situaciones inflamatorias, y marcadores de superficie celular, aunque estos realmente no se realicen tanto. En cuanto al tratamiento, debe iniciarse ante la más mínima sospecha de una sepsis neonatal, porque las infecciones pueden ser fulminantes, se va a dividir en lo que es tratamiento empírico y dirigido. El empírico se debe considerar si es una sepsis precoz o una tardía. A pesar de que es preferible obtener los cultivos antes de iniciar los antibióticos, no se debe retrasar lo que es tratamiento antibiótico hasta la espera de los resultados en casos que sean severos con choque séptico. El tratamiento empírico se va a basar en los patrones de resistencia antimicrobiana. Por ejemplo, si tenemos una sepsis precoz y tardía, no nosocomial, vamos a utilizar lo que es empicilinas, entre 5 a 100 mg por kilo, bien terrenosa cada 8 horas, y gentamicina, 4 a 5 mg por kilo, y B cada 24 horas. Aquí vamos a cambiar lo que es contamicina por una sepsis precoz y tardía, no nosocomial, que sea ocasionada por un grado negativo. En el caso de grado negativo productivo de bleu, pues vamos a requerir lo que es el tratamiento con gravapenémicos, como sería meropenem. Y ya en la sepsis tardía, pero no nosocomial, que no tengan meningitis asociada, se va a optar por vancomicina más amicacina, y si sospecha una meningitis asociada, se va a cambiar lo que es el tratamiento por vancomicina más ceftacidina. Infecciones micóticas, perdón, por lo que sería candidiasis y espergilosis, debe manejarse desigualmente cuando se sospechen, y aquí el tratamiento empíricum con amfiotericina B, de exoxicolato, se va a considerar como el tratamiento de elección en pacientes con factores de riesgo para una candidiasis invasiva. Pues aquí tenemos lo que ya se mencionó, la sepsis precoz y tardía, no nosocomial, sin o con meningitis, el tratamiento de elección, y en la sepsis no nosocomial con o sin meningitis, el tratamiento que se va a optar. En cuanto al tratamiento dirigido, pues posteriormente en función de la gente aislada, se va a utilizar un tratamiento específico y definitivo, por ejemplo si nos aíslan lo que es estotococo del grupo B, vamos a utilizar penicilina o ampicilina, y podemos agregar gentamicina que va a generar sinergia, si se usan los dos juntos, hasta que los hemocultivos sean esteriles, momento en el cual ya podemos descontinuar lo que es gentamicina. Si nos aíslan el esteril de monocitógenes, vamos a utilizar la ampicilina, si hay un nitrogoco, vamos a utilizar un beta lactámico como ampicilina, más un amino glucócido, y el amino glucócido se puede descontinuar, cuando los cultivos sean esteriles, o haya una mejoría sintomática. Los antereococos resistentes a ampicilina se van a tratar con bencomicina, si hay un negativo, se va a utilizar ampicilina, en el caso de que sean susceptibles, o un amino glucócido. Sin embargo, es importante mencionar que el 78% de colis son resistentes a ampicilina, y cuando nos aíslen en aerobios, vamos a utilizar clindamicina, ampicilina, sulbactam, o lo que sea metronidazol, los cuales van a ser apropiados para esta infección por estas bacterias. En el caso de que se sospeche, se confirme meningitis, se va a usar una cephalospirina tercera o cuarta generación. También tenemos que, en infecciones nosocomiales, por lo que sería, perdón, estafilococosauros y antereococos, vamos a utilizar lo que es vancomicina, y la anfotelicina del xicolato, va a ser la elección para candidiasis invasiva. También tenemos que la anfotelicina liposomal, o equinocandina, es más opciones para la candidiasis hepática o esplénica. La terapia debe durar hasta que los cultivos se encuentren estériles, y haya una recuperación clínica. Siendo como mínimo, el tratamiento debe durar 7 días, aunque el tratamiento va a durar de 14 días para meningitis por gran positivos, siendo de 14 a 21 días para la que sea causada por el estafilococos del grupo B, y de 21 o más días para meningitis por gran negativos o listeria monocitógena. Aquí tenemos los diferentes fármacos y su vía de empleo, la dosis. En cuanto al choque séptico, se requiere mantener una vía aérea permeable y una ventilación y perfusión adecuada. En cuanto a la oxigenación y la perfusión, tenemos que el oxígeno de alto flujo, por el cráneo de la nasal, debe estar húmedo y a temperatura adecuada cuando se use como apoyo en lo que sería la dificultad respiratoria, hasta tener una terapia definitiva. Los sinotópicos se van a administrar por vía periférica o entre óseas si no está disponible lo que sea el acceso central, y también tenemos que prevenir lo que es la hipoglucemia y la acidosis metabólica en el recién nacido. También se debe mantener el estado normal de líquidos electrolíticos, electrolitos, perdón, y lo que sería aplicar antibióticos en la primera hora de tratamiento. En cuanto a la prevención, puede ser realizar una profilaxis en gestantes colonizadas por el obstáculo del grupo B. El cribado prenatal universal de colonización materna durante la gestación se va a realizar con un cultivo de una muestra recto vaginal entre las semanas 35 y 37 del emperazo. El resultado se considera válido durante 5 semanas, al cabo de las cuales, si no se ha producido el nacimiento, se tiene que volver a repetir. Si este cultivo es positivo, se va a realizar una quimio-profilaxis intraparto, lo que vuelva a reducir la colonización y las infecciones no natales. La primera opción va a ser penicidina G, vía intravenosa 5 millones de unidades, como dosis de carga al inicio del parto y se repiten 2.5 millones de unidades cada 4 horas hasta su finalización. La segunda opción va a ser la penicidina vía intravenosa, 2 gramos al inicio del parto y repetir 1 gramo cada 4 horas hasta la finalización del parto. En cuanto a pacientes alérgicos a beta-lactámicos, se va a emplear quindamicina o etromicina hasta que se finalice el parto. Esos son los pasos para tomar lo que es la muestra recto vaginal. Y las indicaciones y no indicaciones para profilaxis antibiótica van a ser las siguientes. La indicación para profilaxis contra el estetococo del grupo B intraparto, base de antecedentes recién nacido con enfermedad invasiva por este estetococo, bacteria hibria por estetococo del grupo B durante cualquier trimestre del embarazo actual, un cultivo recto vaginal positivo entre las semanas 65 y 37 del embarazo y la colonización desconocida durante el embarazo que se asocie a un parto menor de 37 semanas, ruptura de membrana amniótica mayor a 18 horas, temperatura materna mayor a 38 grados y un PCR intraparto positivo para el estetococo del grupo B. Cuando no se indica profilaxis es cuando hay una colonización con lo que sea el estetococo durante un embarazo anterior, bacteruria por este estetococo durante un embarazo anterior, un cultivo recto vaginal negativo y lo que sea cesárea lectiva sin trabajo de parto ni ruptura prematura de membranas. En cuanto al pronóstico la fatalidad se va a relacionar con lo que es la gestacional, la fatalidad se relaciona inversamente con la gestacional, por ejemplo, el 54% de fatalidad se presenta a las 22 a 24 semanas de gestación, 30% a las 25 a 28 semanas de gestación, 12% a las 29 a 33 semanas de gestación y 3% en mayores de 37 semanas de gestación. La tasa de mortalidad es 2 de 4 veces más alta en residencias de bajo peso que en aquellos que tienen un peso normal al nacer y la mortalidad de sepsis precoz va a ser entre 3 a 40% siendo la de la infección por lo que sea el estetococo del grupo B de 10% y 33% de mortalidad en sepsis por E. col. La mortalidad de sepsis tardía depende de la radiología. La tasa global va a ser de 2 a 20% siendo la de la infección por el estetococo del grupo B de 2% y las infecciones por gran nativos o cándidos van a ser de 32% de mortalidad. Eso es todo de lo que sería la sepsis natal. Aquí tenemos pues una imagen donde nos muestra un resumen básicamente de la sepsis precoz y sepsis tardía. Eso era todo por mi parte.